Escogido fue de Dios en el Amado, y en lugares celestiales su protección me dio. Antes de la creación el plan fue hecho por su santa voluntad. Escondido en Cristo estoy y nadie me apartará. Ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar, viviendo en esta vida con seguridad. Porque me escogió mi Dios, me escogió para la alabanza de su gloria. Y sentóme en las alturas con Cristo mi Señor. Grande fue su admiración, el plan fue hecho por su santa voluntad. Escondido en Cristo estoy y nadie me apartará. Ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar, viviendo en esta vida con seguridad. Porque me escogió mi Dios, aleluya, Dios le bendiga a todos los hermanos y amigos.